Hola buenas, hoy vengo a mostraros las 3 mejores páginas para ganar dinero por internet. Atención. Las siguientes 3 PTC, páginas que pagan por tus clics. Son fiables ya que llevan muchos años activas y pagando puntualmente. Número 3. Berubi. 9 años activa. Berubi es una página web que te pagará por registrarte en el sitio del anunciante. Normalmente entre 30 céntimos hasta 3 euros. También tiene otras formas para ganar dinero como ver vídeos o usar el buscador del anunciante. Suelen pagar entre 1 céntimo y 4 céntimos. La siguiente forma de ganar dinero en Berubi es viendo vídeos. Ganarás entre 1 céntimo y 4 céntimos. Características de Berubi. Mínimo de cobro 1 euro. Página web española. Soporte muy eficaz. Tiene más de 2 millones de usuarios. Modo de pago Paypal y transferencia bancaria. Número 2. Neobux. Tiene muchas ofertas diferentes desde ver anuncios. Tiene un adprice, que es como una pequeña lotería, con unos 30 intentos cada día, puedes conseguir premios hasta 10 euros. Ganar points haciendo ofertas como registros en páginas web. Descargar aplicaciones para el móvil. Los points se pueden cambiar a dinero real luego también. En la sección ofertas coins tenemos muchísimas más ofertas para seguir aumentando nuestro dinero. Características. El mínimo de cobro es 2 euros. Modo de pago. Paypal, Paiza, Neteller. 8 años activa. 18 millones de usuarios. Número 1. Clixense. Clixense se podría decir que es la primera PTC que existió, lleva online desde 2007. Pueden registrarse usuarios de todo el mundo. Para ganar dinero en esta PTC podemos ver anuncios, hacer encuestas que nos darán desde 0, 20 hasta 4 euros. Completando ofertas. Haciendo tareas. También puedes ganar increíbles premios en el Clixgrid. Un puzzle en el cual tú eliges un cuadrado y te pueden tocar hasta 10 euros, o la membresía premium, para todo un año valorada en 17 euros. Características de Clixense. Mínimo de cobro a partir de 8 euros. Modo de pago. Paypal, Paiza, Neteller, y Cheque. Espero que les haya gustado el video, y espero que ganen bastante. Si tiene alguna duda házmelo saber en los comentarios e intentaré ayudarte.